El ejército ruso transfiere sus poderosas armas a Donbass, diseñadas para repeler drones de combate turcos, que Ucrania utilizaría en eventual conflicto con Rusia. Según ha informado este jueves el portal web ruso de AviacionAvia.pro, en concreto, se trata de la entrega de sistemas de guerra electrónica rusos Krasuka a la región en disputa de Donbass como se conoce las dos regiones de Donetsk y Lugansk, una región independentista del este de Ucrania y limítrofe con Rusia, y equipos de guerra electrónica de varios modelos. Esto, a pesar de que Moscú advirtió a Turquía de que no vendiera armas a Ucrania, mientras las tensiones se intensifican en la región. En 2019, Kiev y Ankara firmaron un contrato para la compra de drones de combate turcos. De acuerdo con fuentes locales, el pacto se ha materializado y seis aparatos ya están en el territorio ucraniano. Los expertos llaman la atención sobre el hecho de que incluso en Siria y Karabaj, los vehículos aéreos no tripulados UAF, comúnmente llamados drones, de modelo Bayraktar TB2, de Turquía, han demostrado su eficacia solo cuando se utilizan contra objetos desprotegidos. Por lo tanto, tal y como indica el informe, las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen ninguna posibilidad de emplearlos con éxito contra objetivos en Donbass, ya que serán instantáneamente eliminados. Rusia no confirma oficialmente la información sobre el suministro de sus armas a Donbass. Sin embargo, había a punto pro precisó el 14 de abril que Rusia había emplazado sistemas Pansir S-1 y Tor, además de 40.000 soldados a lo largo de su frontera oriental en la región de Donbass. En los últimos días, las relaciones ya de por sí tensas entre Rusia y Ucrania desde 2014, se han ido deteriorando por el envío de tropas de Ucrania, bajo el paraguas de las Fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, cerca del flanco occidental de Rusia. Moscú, por su parte, ha acumulado fuerzas y equipamiento militar en la frontera occidental, y ha advertido que cualquier despliegue de las tropas de la Alianza Atlántica provocaría una escalada cerca de sus fronteras y conduciría a una respuesta contundente. Asimismo amigos el presidente ruso, Vladimir Putin, advierte que Moscú emprenderá una acción dura y rápida si el Occidente traspasa la línea roja con el país. Durante su mensaje anual al Parlamento en la Asamblea Federal del país euroasiático, Putin ha afirmado este miércoles que Rusia tiene definida su línea roja en las relaciones con otros países y que los organizadores de provocaciones contra Moscú se arrepentirán de lo que hicieron. No queremos quemar ningún puente, pero si alguien confunde nuestras buenas intenciones con indiferencia o debilidad y tiene la intención de quemar o incluso volar estos puentes, debe saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura, ha destacado Putin. Asimismo, el mandatario ruso ha denunciado que los actos no amistosos por parte del Occidente contra el país euroasiático no cesan y ha puesto de relieve que para algunos países, los intentos de atacar a Rusia por cualquier cosa se ha convertido en una especie de deporte. Sin embargo, Putin ha recordado que Moscú tiene suficiente paciencia, responsabilidad, profesionalismo y confianza al tomar cualquier decisiones, al mismo tiempo que ha expresado su esperanza a que nadie decida cruzar la llamada línea roja en las relaciones con Rusia. Además, ha señalado que Rusia quiere tener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad internacional. Esto también se aplica a aquellos con quienes nuestras relaciones han estado fracasando últimamente, por decirlo suavemente, ha agregado. Efectivamente, las tensiones entre Rusia y el Occidente se han incrementado en las últimas semanas, especialmente después de que Ucrania enviara varias tropas bajo el paraguas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, cerca del flanco occidental de Rusia en medio de los enfrentamientos con los independentistas en el este de Ucrania. Moscú advierte que cualquier despliegue de tropas de la Alianza Atlántica en la zona fronteriza provocaría una escalada de la situación y deja claro que dará una respuesta contundente a cualquier acción provocativa del Occidente. Gracias. 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 Gracias.